Marcelo es uno de los que se ha puesto al frente en esto que decimos todos, justicia por Débora. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, un día difícil, muy muy difícil. La verdad que sí, que viste, bueno, de temprano la estuvimos recordando a Débora en Arriba Argentino, en toda noticia, después estuvo el acto en la legislatura, que fue realmente muy emotivo, porque todas las cosas que se dijeron ahí, a lo largo de todo el día, a través de las redes sociales, gente conocida de uno que se expresa y no conocida. Tantas cosas buenas, se dice Débora, y todas las cosas que se dicen son verdad. Yo que la conocí, la conocí mucho, todas son verdad. O sea, realmente Débora, como viste, es muy difícil definir una persona, pero fue un ser de luz, una persona que llegaba a un lugar, bueno, ustedes la conocieron, y irradiaba cosas positivas. Aún, o sea, era una persona de fuertes convicciones, trabajamos dos años juntos, imagínate que, obviamente, algún día nos peleamos y discutimos, pero cuando ella llegaba, eso se aplacaba todo, todo se distendía. Pero nunca estuvo en juego la relación entre seres humanos, discutimos por cuestiones, un título, un grafo, una nota, la duración, discutimos siempre por ese tipo de cosas, pero nunca estuvo en tela de juicio el cariño que se tenían como compañeros de trabajo. No, por supuesto. Además, te digo, o sea, cuando yo empecé arriba argentinos, nunca había conducido un noticiero. O sea, eso nos pasa a todos, era una vez, ¿no? Y la verdad que ella tenía, me apoyé mucho en ella y aprendí de ella. ¿Tenía oficio? Tenía mucho oficio y me permitió crecer profesionalmente. Pero más allá de eso, el tema profesional y de eso que te decía como para marcarla, porque con toda su dulzura también ella tenía, fue una de las personas que, te digo y lo quiero reivindicar, planteó todo el tema de la lucha de género mucho antes, mucho antes, bastante antes de que el tema saliera, digamos, irrumpiera en la sociedad. Yo decía esta mañana, ¿viste? Y la verdad que es cierto, la extrañamos. Yo todas las mañanas pienso en ella un rato, cuando vengo para acá o cuando... Y, ¿sabés qué pasa? Lo que más duele en una fecha así es que la muerte es totalmente injusta. La muerte de Débora es totalmente injusta. No tenía que haber ocurrido. Claro. No es algo que, mirá, estaba enferma, pasó esto, tuvo un accidente. No, no. Se fue a hacer un examen de rutina, entró a la clínica, estaba sana y a los 10 minutos murió, de la peor forma. Y entonces eso es lo injusto. Eso es lo injusto. Y en la charla que tuviste con los abogados, con Quique Sacco, que ahora vamos a hablar porque esta noche va a charlar mano a mano con vos en A Dos Voces, por aquí por todo Noticias, en la charla con la familia, con sus hijos, en este encuentro de las últimas horas, y ha seguido muy de cerca el caso durante todo el año, ¿crees que se va a hacer justicia? Y justicia justa, que es lo que estamos reclamando, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, desde el día, lamentablemente, de la muerte de Débora, se trató de embarrar la cancha. Hubo dos meses que hubo un juez que no hizo nada, no llamaba ni a los médicos para una declaración. Ese médico, ese juez fue, por suerte, renunció, renunció por la presión de todos nosotros. Sí, sí, porque era un bochorno. Era un bochorno. Hubo muchas cosas, ahora hay, está todo listo para llamar a juicio oral, porque, digamos, lo que pasó se sabe, está confirmado, hay pericias médicas, biopsia, está todo. Yo también admito que, a ver, aquellos que están imputados hagan todo lo posible por defenderse. Me parece lógico y está sujeto a derecho. Y que pidan cosas para demorar, para estirar, a ver si sacan algo de la galera. Pero lo que no entiendo es por qué la justicia le da cabida a esas cosas. Por ejemplo, estaba todo para iniciar el juicio oral. Y ahora no tiene fecha. No tiene fecha, ¿por qué? Porque la defensa de los médicos pidieron una junta médica para responder cosas que ya se recontra respondieron. Bueno, entonces, esto prorroga. Pero igualmente está todo tan claro. Será una cuestión de esperar un poco más, un poco menos. Por supuesto, que todos queremos esperar lo menos posible para que Débora descanse en paz y para que todos los familiares, en principio, los amigos, tengamos un poco de consuelo. ¡Suscríbete al canal!